¡Cordial saludo! Bienvenidos a la campana. Primer campanazo. Siguen los ecos y los comentarios de la consulta anticorrupción del domingo pasado. Para mañana miércoles citó en el Palacio de Nariño el presidente Iván Duque una gran cumbre interpartidista, precisamente para analizar ese mandato ciudadano ratificado por la votación en las urnas y los diferentes proyectos de ley que han presentado las bancadas precisamente para contrarrestar el tema de la corrupción en Colombia. Varios temas. Obviamente es importante tener en cuenta el articulado y las propuestas que se han hecho, muchas de ellas incluidas en la ley. Es necesario darle mayor aplicabilidad y dientes a la justicia para que se actúe. Pero también es importante profundizar en la legislación y en la reglamentación de las mismas. Eso precisamente es lo que se va a analizar en la gran cumbre, en el Palacio de Nariño. Esperamos, esperamos que todo lo que han dicho los dirigentes políticos durante estos días, algunos cercanos, otros no tanto, pero todos en sintonía de la lucha contra la corrupción, pase del discurso y de las palabras bonitas a las acciones. Será mucho pedir, pero de todas formas veremos si actitud se toma en el Congreso de la República y en el Gobierno Nacional precisamente para activar ese mandato que se ratificó en las urnas votando todos contra la corrupción en Colombia. Segundo campanazo. Y siguen las definiciones en el orden local de cara a la definición de candidatos para alcaldía y gobernación por parte de las diferentes fuerzas políticas. Para el caso de Pereira, ya la próxima semana se empiezan a iniciar las encuestas y consultas con líderes populares en Pereira precisamente para conocer el candidato de la línea del alcalde, Juan Pablo Gallo, que aspirará hasta el momento por el Partido Liberal a suceder al actual alcalde. Vemos muy activo a Carlos Maya, muy activo a Hermán Calvo, pero desaparecido del mapa y lo ratifican varios dirigentes a Harold Calderón. Precisamente lo que más le pesa a él es el desconocimiento entre la opinión pública. Veremos qué sucede en esa mención, en esa consulta a los líderes políticos y populares de Pereira para definir candidato allí, que tendría que enfrentarse con las otras líneas del Partido Liberal o si definitivamente Alman, Tolio, Pártolos, Ganlán y se van y se aventuran en esa cruzada política abriendo nuevos escenarios electorales. Y hablemos un poquito de gobernación, Partido Conservador debe citar a los tres semanas a directorio departamental, precisamente para definir primero las reglas de juego. ¿Cómo se va a escoger el candidato del Partido Conservador en ese escenario? De los tres que hay hasta ahora, Diego Naranjo, Álvaro Arias y Francisco Valencia están recorriendo el departamento, hablando con la dirigencia, pero hay que definir claramente cuáles serán las reglas de juego para escoger el candidato de la colectividad. Y también relevo en la dirección del partido. Hasta el momento está, como presidente del directorio, Álvaro Arias, presentará carta de renuncia para estar en igualdad de condiciones con los precandidatos. Tema que tienen que abordar también en las huestes azules, acá en Risaralda. Hoy suena en la campana el OMERIS, el hospital mental de Risaralda, que llega este año a los 50 años de trabajo. Primero por la salud mental en el departamento, pero también brindando atención especializada a aquellas personas que presentan deficiencias o enfermedades de tipo mental. Hay que seguir apostando en la salud, invirtiendo, como lo ha hecho este hospital de carácter público, público en el departamento, precisamente acompañando esta cruzada de salud mental en la región. En la campana, la alcaldía de Pereira y concretamente también en el tema de salud, y es un requerimiento que nos han hecho llegar habitantes del sector de la Comuna Oriente, Kennedy, su zona de influencia y también las veredas aledañas, la Florida y de ahí para adelante. Lleva por lo menos un mes y medio, casi dos meses, cerrado el hospital de Kennedy. Enmayado, dicen algunos, que con acciones de mejoramiento, pero sin conclusiones y sin definición, o si finalmente va a funcionar o no. No hay claridad de parte de las autoridades. Simplemente una ambulancia cuadrada allí en inmediaciones por si de pronto llega algún herido o enfermo de gravedad del sector rural de Pereira para trasladarlo a otra unidad hospitalaria. Claridad están pidiendo los habitantes de este sector de Pereira frente al cubrimiento de la salud, que es un derecho fundamental en este sector de Pereira. A través de las redes sociales, a través del WhatsApp, compártanos sus dudas, sus inquietudes, sus denuncias. Con gusto aquí las recibimos. Es porque no suena.